Cuando las papas queman, aparecen los mosquitos, aparece el salto que todos queremos y ahora tiene que aparecer el Coti para que nosotros podamos decir, nos llevamos el pasaje a la final Y mirá si lo agarra Riviesi que fue el que marcó el gol Mirá si marcó el gol y ahora no convierte este penal para Riviesi, para darle de zurda ¡Vamos Coti! ¡Está y nada más! ¡Está y nada más! ¡Riviesi! ¡Y gol! ¡Gol de Florida! ¡Seguimos tirando! Y de esta sí, se arrojó al sector opuesto, Regueira, muy buena ejecución del capitán de Florida Seguimos en la tanda 1 y 1 Y la prontada de Niferlida, allá va el 19 lentamente Para hacerse cargo de esta pelota, de este remate penal Seguimos en la serie ya, acercándonos a las 23 horas en todo el país ¡Va Denis Ferreira! ¡Va el desaladero! ¡Vamos Denis! ¡Hay todo un estadio en contra, no me importa! ¡Aquí va Ferreira para darle con pierna derecha! ¡No se mueve nadie! ¡El aliento permanente va Ferreira! ¡Vamos Denis! ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Denis! ¡Ahora estamos 5-4! Y entró para eso, entró para ejecutar el remate penal Lo hizo en gran forma, bien esquivado, rastrero Donde más allá de que el arquero se tiró para ese lado Fue muy difícil de llegar Y nuevamente estamos ahí, en las manos del Coti Para poder gritar, vamos a la final Y le va a dar Perdomo ¡Tanto me hablaron de este Perdomo! ¡Qué poco apareció en el partido! ¡Y mira, cierra el penal ahora! ¡Tiña de sentencia del Coti! ¡Perdomo! ¡Perdomo! ¡Llega! ¡Tirada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien rematado por Perdomo! ¡5-5! ¡Golazo de Perdomo! ¡Y bien apareció poco en el partido! Es un jugador muy desequilibrante Demostró tener condiciones Ejecutó muy bien el penal Cruzado Generalmente los turbos van cruzados Me parece que a mi compañero Al igual que a mí Nos llama la atención ¿Quién va a ejecutar el salto? Es cierto que no quedan muchas sanciones Pero un jugador que prácticamente No tuvo participación en la Copa Tiene un penal más que importante ¡Se apronta Leonardo Alves! Así va a ir El jugador salteño Reitera Esto es una caldera Esto es una caldera Al estadio Nadie se sienta Todo el mundo parado ¡Vale Leonardo Alves! ¡Apronta el 16! ¡Va a rematar! Alves llega ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien rematado! Esto está 6-5 Le pegó con categoría Uno pensaba que se iba a firmar Y sin embargo Esperó el movimiento del arquero Se la cambió de palo Entró como pidiendo permiso Pero fue él El gol que saltó Y ahora nuevamente En las manos del Coti Está la posibilidad De viajar a menos ¡Dale Coti! ¡Dale Coti! ¡Solo una más! Te pido en esta noche ¡Solo una más! Sé que te he pedido tantas Que te he molestado bastante Pero solo una Pero solo una te pido Y puede ser esta De Álvarez Navarro ¡Va a ir el ocho! ¡Va Álvarez Navarro! ¡Apronta Álvarez Navarro! Bien rematado también 6-6 Sí, en estas últimas ejecuciones No ha estado asertivo El Coti Regueira Pero bueno Ya no le podemos pedir más Me parece Apodos finales En momentos claves La serie sigue igualada Con ejecución Del jugador local Se apronta ahora Para rematar Cáceres Nicolás El único Cáceres Valtrés Línea de sentencia Para Álvarez Que también tapó vos ¡Vamos Nico! ¡Vamos Cáceres! ¡Vamos alto por esta! ¡Apronta Cáceres! ¡Llega el Nico! ¡Gol! ¡Bien rematado Cáceres! ¡7-6! No lo tembló Al contrario Definió de gran forma Salto 5 Con la ventaja Ahora otra vez Esperemos Que no sea tan certero La selección de Florida Porque si lo erra Acá se termina Cristian Cabalgante Para darle ahora Esa pelota Afronta el 14 Reitero Estamos 7-6 Otra vez A las manos del Cotti Que hace Pequeños saltos En la línea Afronta el zurdo Cabalgante Y mira Se lo ataca El Cotti La cara Ahora la lleva Al norte Hasta Baca Cabalgante Llega ¡Tira! De Florida 7-7 Y lo aguantó En el medio El Cotti Pensó Que planeaba Asegurar El futbolista De Florida Están defendiendo Todos Al mismo sector Todos A ese sector A lo que vendría A ser la derecha De los arqueros Ahora va El ejecutante Número 10 Para Salto Y esto continúa Igualado Después de que Ejecute Bombas Y ejecute El futbolista De Florida Van a tener Que pasear Los arqueros Y va Javier La tensión Y va Javier Gómez Apronta Gómez Reitero En el arco Del sur Hacia allá Van todas Las miradas Vamos Javier Vamos Javier Saca el remate Con pierna derecha Javier ¡Gol! Bien rematado Bien Javier Esto está 8-7 Me estoy quedando Con lo que es Después del quinto penal Prácticamente La definición Ha sido Terracera De los jugadores Entonces Aquellos que no Lo tuvieron en cuenta Ahora En la que es La definición Realmente han mostrado Lo que es La capacidad De cada uno De tantos Álvarez Que tiene Florida Uno Tiene que errar Y es este Álvarez Caraballo Pero mira Erra Atención Apronta el número 15 Bueno son las ganas Que quieren que se diga Va Álvarez Caraballo Apronta el 15 Línea de sentencia Para Reguido Un Álvarez Lo va a agarrar Así va Álvarez Caraballo Llega Tira Bueno este no es Este fue gol 8-8 Me parece que Lo mismo El Coti Sigue esperando Que los penales Vayan hacia el medio Y todos van hacia la derecha De los marqueros Gómez también Dice que todo Y mirá Cómo termina esto En la definición De los goleros Y si no después Hay que seguir Con los que empezaron Patián El impacto hay que repetir Por eso dije Con Álvarez Lerra El otro es el arquero Que tira Álvarez Ahí va Regueira Atención Se va a dar con pierna Derecha Al Coti Atención Para Regueira Para convertir El noveno Pisa el árbitro Regueira Bien Coti Esto está 9-8 Y cómo se tiene Que patear En estos momentos Muerte Ahí que entre Que vaya al arco Y si el arquero Se tira para ese lado Lo puede agarrar Dicí o no Y bueno otra vez Ahora Hay que esperar Lo que decías Este Álvarez Un Álvarez Lerra Un Álvarez Lerra Y este es el último Álvarez Sí Me parece que este es Hermano del que acá De convertir Bueno Este es la guerra Un Álvarez Lerra Llega Álvarez Te lo dije Te lo dije Un Álvarez Lerra Y fue el golero Román El que fue La pelota En el par izquierdo Salto Espiralista Salto Espiralada Salto 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 Espiralista Salto Puede volver A gritar Campeón De la mano De Jorge Novoa De la mano De un grupo De jugadores De la mano De un grupo De jugadores Que creyeron Allá por diciembre Después del 18 Cuando empezaron La platicada De un grupo De gente Que realmente Respaldó Este proceso De un grupo De gente Que creyó Y que sigue creyendo Lo que hablábamos Recién del dato De lo que es Un grupo De cómo se lleva Adelante Este tipo de cosas Salto Salto Entre los mejores Porque lo buscó Porque creyó Y porque tuvo jugadores Que tienen los huevos Bien puestos Lo jugó de esa manera Así como se tienen Que jugar Sin importar Lo que era Toda la gente Afuera No a salto No importó Lo que hablábamos De lo que es La veteranía De lo que hablábamos De lo que es Este tipo de partidos Hay que tener Los jugadores Que tienen aquellos Bien colgados Que cuando tienen Que meter Y cuando las cosas Están complicadas Aparecen de la mejor manera Salto nos regala Salto nos está regalando El pasaje a la final Estamos entre los mejores Vamos por el título Vamos por la copa Porque seguimos creciendo Y bueno Y qué decir de salto Qué decir de esta selección Hay que remontarse Al principio Como bien lo marcaba Gabriel Hay que decir Las cosas como son No nos vamos a poner Las caretas En este momento Cuando salió La lista Fue muy criticada Por todo lo que tiene Que ver por el público En general Por eso que Ya hoy Están festejando Otra vez más Están vibrando Con este salto Porque fueron ellos Los jugadores Cuerpo técnico Los que siempre Creyeron en este proceso Una vez arrancada La serie También Salto tenía altibajos Y era una selección Muy criticada Por todo tipo de gente Por el público en general También Por algunos medios Y demás Pero lo cierto Es que Salto Se pudo sobreponer a todo Logró ser campeón Del regional norte primero Y hoy está En una nueva final Con todas las adversidades Y con todos los obstáculos Que tuvo que superar No nos olvidemos Que hoy Salto presentó Solamente siete suplentes Llegó aquí Con muchas bajas Quizá La lista Lo dijeron también El técnico Y su ayudante No fue confeccionada Como ellos querrían Porque hubo jugadores Que se bajaron De la selección Pero los que estaban Los que creyeron Están aquí Y están otra vez En una final Nuevamente En una final Como fue En el 2020 Porque Salto Se vuelve A poner ahí Entre los finalistas Se vuelve a poner Allá arriba El equipo Dirigido por Jorge Nogoba El equipo del sur De los agúndes El equipo de Rondán El equipo de Vargas Hoy consigue Otra hazaña Y lo llamo así Porque era muy difícil Jugar aquí en Florida Lo marcamos Desde un principio Con un público Que la verdad Estaba apoyando A morir a sus jugadores En una cancha Que explotaba Salto se pudo Sobreponer a todos Y otra vez Estar a una final Salto festeja Señoras y señores Salto festeja Y es finalista Salto festeja Y la caravana Se va al norte Los abrazos Que no terminan Que lindo Es callar Todo un estadio Que lindo Que toda la gente Se vaya tranquila Después de lo que fue Esta definición Por penales Aceptando la victoria Salteña Aceptando que también Su equipo Ha dejado todo En la cancha Porque fue un partido Que tuvo sus altas Y sus bajas Pero Floría salió A comerse la cancha Y lo fue perdiendo En el camino Salto supo aguantar Ese primer momento Pasó a perderlo Lo empató En el arranque El segundo tiempo Para llegar a definiciones Por penales Salto está en la final Otra final más Y la caravana Reitero Salen un rato Al norte Y estarán llegando Ya promediando A las 4 de la mañana A nuestra ciudad Saludar a todos Saludar a todas Las emociones Muchas Las que tenemos Aquí en el campeones Olímpicos Y las tendremos En todo el viaje Hacia nuestra ciudad Salto carajo Se metió en la final Cierra mis compañeros Y el saludo a todos Un viaje Que será placentero Porque nos vamos Con la clasificación Un viaje Que realmente Hay que recorrer kilómetros Como habrá que recorrer kilómetros Para llegar a La Valleja Allá a Minas Que lo veremos con gusto Como lo hemos hecho En cada uno De los partidos Porque la historia También Hay que contarla Desde el lugar De los hechos Como lo hemos Generalizado En cada una De las transmisiones Así es como tiene que ser Nosotros tenemos que Decir las cosas Como son Salto Hoy Logra No solamente El pasaje A la final Sino la posibilidad De quedarse Con el primer El tercer título En lo que es Este nuevo siglo Aquello que le costó Tanto asalto Lograrlo En años Pasados En el siglo XX Allá Donde solamente En el 79 Había podido Quitar campeón Después volvió Ahí con la mano De Ramón Río En el 2015 En el 2020 Lo hace De la mano De Jorge Novoa Jorge Novoa Que se puede también Meter en la historia Porque si le gana El título Será el único técnico De la selección De salto Que va a tener Dos títulos Sobre sus hombros De lo que es La selección Absoluta de salto Lo gana Por merecimiento Lo gana Porque ha tenido Un equipo Que ha creído En lo que es La rebeldía Esa rebeldía Tan necesaria Pero también Hay que decirlo Que es un equipo Que gana A una selección De Florida Que realmente También dejó Todo dentro Del campo De juego No en vano En 180 minutos No se pudieron Superar Ninguno de los dos Uno a uno Allá en el Dickinson Uno a uno Acá En el campeón Olímpico Y después Esta definición Por penales Que hubieron Que patear Once penales Patearon Los once jugadores Y bueno El Coti La mandó a guardar Y después El palo Le dijo Que no A Álvarez Para que salto Se quedara Con el boleto De la final Para que salto Siga creyendo En salto Para que este grupo Siga creyendo En este grupo Y vaya Si será importante Y vaya Si habrá que recorrer Caminos Si habrá que recorrer Kilómetros Para decir El equipo De la 1410 El equipo De radio turística Lo ha cubierto El equipo De Cácer Está en cada uno De los halicones Porque hay que Nombrar a todos Los que hemos recorrido Cada uno De los kilómetros Y también Aquellos Que desde estudio Nos hacen el aguante Y hacen Que la transmisión Sea realmente Extraordinaria Que los mensajes Que la gente Nos hacen llegar En estos momentos También Nos obligan A seguir Por este camino Por este camino Que también Es marcar la cancha A la hora De las transmisiones Así Está el equipo De la 1410 Así está el equipo De Cácer Trabajando Como siempre Trabajando También De la mejor manera Como traspiraron Los jugadores Dentro de la cancha Arriba Salto Salto Calajo Salto En la final ¿Y qué decir de Salto? ¿Qué decir? Que ya tendremos tiempo Para pensar En lo que tiene que ver Con el futuro Porque Salto Jugó este partido Como si no hubiera Un mañana Junio Rodríguez Que sale lesionado Y estaría en duda De Charteriani Y su quinta amarilla Muchas otras cosas más Muchos otros detalles Pero ya tendremos tiempo Para pensar en eso Lo que se logró hoy Fue muy importante Fue impresionante Salto lo siente así Salto llega con el pecho Inclado a la final Es cierto Del otro lado Viene un Lavalleja Que superó con holgura A su rival Pero Salto Va con un envión anímico Impresionante Porque con todas las adversidades Que tuvo que soportar Así todo Salto Pudo lograr La clasificación a la final Una vez más Salto estará definiendo El título Y por qué no Quería levantar la cuarta Y si bien Y si bien todavía Queda ahora el camino Para recorrer Podemos decir Que la primera final Se puede estar jugando El próximo Fin de semana En Salto Y la revancha Puede ser En Minas Pero eso Es tema Para resolverse Por ahora Es lo que tenemos Es la información Que manejamos Pero todavía Habrá que esperar Habrá que ver El martes Que es lo que decide El consejo Ejecutivo Que es lo que deciden Las selecciones A ver si les gusta A ver si les gusta jugar Primero de local Después de visitante Y bueno Todo eso Será para lo que Vamos a tener que hablar Nos vamos Realmente Con el pecho inflado Nos vamos Con la alegría De ser salteño Nos vamos Con la alegría De recorrer caminos Nos vamos Con la alegría De que Salto Está en una nueva final Cuando muchos No creían Nosotros Seguimos creyendo Cuando muchos Esperaban Algún Tras quien De esta selección Aparece esa rebeldía Esa rebeldía Tan propia De jugadores Como el Cabeza Martínez Me quedo con lo que fue El remate Del Cabeza Martínez Con sus cuarenta Y tantos años Con esas ganas De nunca abandonar Con lo que es El Pato Conti Que no pudo jugar Pero sin embargo Está Está en cada uno De los entrenamientos Porque no fue fácil La semana Para Salto En lo que fue Cada uno De las prácticas Porque tuvimos Mucha lluvia En Salto Y porque también Hubieron jugadores Que no pudieron Entrar de la mejor manera Y sin embargo Aparece eso Aparece el querer Aparece La rebeldía Propia De los que quieren Aparece El Salto Ese viejo Salto Que está nuevamente En una final Minas Apontate Porque allá Va Salto Salto Es uno De los grandes Candidatos A quedarse Y a levantar Una copa más En este nuevo siglo Que parece Que lo domina siempre La selección Salto Exacto Como bien Vos lo más El salto El salto De los grandes Gracias.